Estamos haciendo una preparación buenísima, llevamos ya 3 meses con un punto increíble, ya quedan solo 3 semanas para la competición además, y es que vamos a ir a pasar el oro, que es que estoy súper orgulloso de decir, ya que es un trabajazo increíble, te lo estás currando un montón, estás haciendo las cosas genial, es que es de verdad que tenerte en el equipo ha sido lo mejor que he podido hacer, porque vamos, desde hace muchos años. No quiero seguir con mi entrenador, ya me canse, de tus dietas ya me canse, bastante hambre ya pase, ye ye ye. No quiero seguir con mi entrenador, ya me canse, tu rutina ya me la hace, las agujetas, las pase, que me gusta dulce, no es secreto, y a mi santo yo le rezo, si pudiera te pidiera que devuelvas todo lo que perdí, las fiestas y borracheras que no fui, me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti. Esta comida es más triste que un entierro, quisiera una hamburguesa con mucho bacon, quisiera un que va con salsa y un poquito queso, no la mierda verdurada que me ha puesto, las barras y mancuerdas, han sido testigos del sudor que me causaste, y los kilos que he perdido, un infeliz comiendo arroz, el luce y coro y flor, si antes siempre iba en cosas, hasta subían hasta el sol, para preguntarle a Dios si el cuerpo perfecto existe, si ahora estoy bien bueno, pero sigo estando triste, no quiero la fama ni el dinero que me hiciste, escúchame cabrón, dame chilme, que un día me prometiste, las proteínas que pedí y todos los dolores, se convierten hoy en día en ansiedad y en atracones, ya yo perdí la grasa y congestiones, si me quité barriga y salí a dos meses, pero con preocupaciones, no quiero seguir con mi entrenador, ya me cansé, de tus dietas ya me cansé, bastante hambre ya pasé, yeh, 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 no quiero seguir con mi entrenador, ya me cansé, tus rutinas ya me las sé, las agujetas las pasé, yeh, 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 las te oldesicas ya me cansé, que una ex aceptación que te dientes sonidos, las danzas a las llegas a la década que te quitoisskabad digamos, tengan cualquier embusión común�um comúnmente se convierten hoy en día, inde다고ges a hacer las en las campañas. Te aseguro decir que tenemos que ver, que tu chines signa queridos en básico, que teeneen sus luces y le vendors que másankas, que te couroc людей es sitzt en Competit exposiciones y salides y hacerlo en la campañas en las 19 de surpmla que sujeta y transforma, Anteano ven, !"